Capitán, montame en el barco, que yo quiero bater en alta mar. Capitán, montame 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 en alta mar. Que yo quiero una pena en el palco Oye, pa' que lo bailen tú y pa' que va a ser Pa' que lo gocen de este cara como va Capitán, cóntame en el palco Que yo quiero una pena en el palco Pa' que yo quiero una pena en el palco Pa' que lo empece en lo moral y es que ya pueda llegar Capitán, cóntame en el palco Que yo quiero una pena en el palco Oye, pa' que lo quiero una pena en el palco Capitán, cóntame en el palco Capitán, cóntame en el palco Que yo quiero una pena en el palco Oye, este se monta conmigo, lo juro que va a gozar Mira, yo soy plegato Pa' que tú lo sepas Capitán, cóntame en el palco Que yo quiero una pena en el palco Oye, pa' que lo quiero una pena en el palco Que yo quiero una pena que se escuche en el palco Capitán, cóntame en el palco Capitán, cóntame en el palco Capitán, cóntame en el palco Que yo quiero una pena en el palco